buenas gente hoy vamos a salir con mi marido y vamos a ir a un lugar de rosario que es para tomar algo y que es perfecto para ir con niños el lugar el restaurante o lugar no sé que sería bien porque yo todavía no fui se llama el pasco se lo recomiendo para las familias que tengan niños porque según mi marido a ver yo todavía no fui esta va a ser la primera vez que voy tengo un ojo pintado y el otro no ahora me voy a pintar con ustedes esperen porque siento que estoy como mal esperen que me voy a pintar mientras tanto lo voy a poner con esto al celu y mientras tanto charlo con ustedes un poquito estamos bueno mientras me maquillo un poco voy a charlar con ustedes que estamos diciendo este lugar va a ser la primera vez va a ser la primera vez que voy a ir quien conoce este lugar es mi marido que ya fue una vez por una reunión de trabajo y me comentó que este lugar le encantó para ir con los chicos por el sector que tiene así que bueno me invitó esta vez a ir vamos a ir en familia el ahora está viniendo de trabajar va a buscar a los chicos que están de pijamada estuvieron de pijamada en la casa de mis viejos se los aconsejo como les decía para gente para familias que tienen hijos que quieren tomar algo y a su vez que sus niños estén jugando es decir verdad gente esto es un problema yo siempre lo tengo en cuenta los lugares para ir a tomar algo ya sea un restaurante o simplemente para salir es muy complicado encontrar un restaurante que sea apto para niños o sea la mayoría de los restaurantes no tienen juegos y al fin y al cabo es como que no tenemos demasiados lugares para salir este lugar pásico es con reserva hay que reservar nosotros nosotros reservamos para las 8 son las 7 así que bueno ya en un ratito supongo que ya saldremos yo me maquillo yo me maquillo y este señor tocando todas mis cosas que estás haciendo ahora sí ya me acabé de maquillar mi delineado negro es mi único maquillaje así que ya estamos y hace calor estoy aburrida ya me quiero ir ah y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Yo ¿Ya viniste vos, Rulito? Nunca ¿Así? 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 ¿Qué? 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 ¿Está congelado? Ya no te pones más ¡Vale, pa' darte! ¿Qué hace, tontito? ¡Compontigo, Rangel! ¡Yuño, no te hagas fuego! ¡Esto va a durer! ¡Está que tirado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!